Mi chiquita por favor me la pueden poner allá Que no se me pierdan el nene chiquita El corralito, el corralito El corralito, el corralito, el corralito Para llorar Sueña Todas las noches Sin un reproche Vas a volar Provo en tu mirada un instante de paso Tengo mis malijas lisas para viajar Canta Toda la vida No habrá más penas Para llorar Provo en tu mirada un instante de paso Tengo mis malijas listas para viajar Canta cerca del sol cuando pueda tu voz escuchar Canta Canta Toma la vida No habrá más penas Para llorar Para llorar Para llorar Provo en tu mirada un instante de paso Tengo mis malijas listas para viajar Canta cerca del sol cuando pueda tu voz escuchar Hoy tan cerca del sol cuando pueda tu voz escuchar Hoy tan cerca del sol Fue tan cerca del sol cuando pueda tu voz escuchar Hoy tan cerca del sol cuando pueda tu voz escuchar ¡Gracias!